Va a arrancar el segundo set. Partido del metro de la séptima. 6-3 arriba Guillermo Sachi que va a sacar contra Nahuel Viña. Pelota larga. 0-15. 0-30. 0-30. Pifia de Nahuel. 0-40. Triple R-Point para Viña. 0-40. Triple R-Point para Viña. 0-40. Pobre. 0-40. 0-40. 0-40. 0-40. 0-40. 0-40. 1-0 El quiebre para Viña En formado de la cancha 5 de Roca para el circuito de tenis Felipe Lugares